Bueno Turbo, una lesión difícil, recuperación dura, pero volviste a entrenar a la par de los chicos, hiciste fútbol, ¿cómo estás? Sí, la verdad que sí, una lesión bastante dura, así que nada, bueno, contento porque bueno, hoy ya, igual el sábado ya había vuelto a entrenar con los chicos que quedaron acá, así que nada, empezar a sumar ahora a entrenamiento con el grupo. Bueno, después de todo este tiempo, fortalecer las piernas, toda la parte física, del lado mental, ¿qué le pasa a un jugador en ese tiempo? Sí, la verdad te pasan muchas cosas por la cabeza, hasta llegás a pensar, con lo que me pasó en mi caso, ¿no? Y que por ahí, a medida que van pasando los días, no sentí recuperación, no sentí nada y como que te quedás ahí estancado en un momento, la verdad que bastante duro, pero bueno, tuve la suerte de que el grupo siempre me hizo sentir parte, que eso estaba muy bueno para nosotros y obviamente también la familia que fue un factor importante, ¿no? La familia, los amigos apoyando en esta situación, hoy ya recuperado, mirás para atrás, ya lo superaste, pensando en el futuro, ¿es lo que te espera? Sí, sí, pensando, bueno, vamos a ver si podemos sumar minutos, este último partido que queda, y bueno, siempre con la esperanza de pelear hasta el final, ¿no? Que todavía matemáticamente tenemos chance. A seguir por eso entonces. Dale. Muchas gracias, Turbo. Dale. 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 Dale.